El Mercado Terán es sin duda uno de los espacios más antiguos que envuelven la tradición mexicana en Aguascalientes. Fue construido en 1890 y desde entonces ha sido un punto importante de comercio para nuestra ciudad. En el Mercado Terán encontrarás una amplia variedad de productos, desde frutas, verduras, carnes, especias y todo lo necesario para la comida diaria, medicina alternativa, disfraces, artesanías, herbolaria y hasta una leída del tarot. Porque venir a un mercado municipal es toda una experiencia que no te puedes perder. Además, apoyas el comercio local. Así que, llévele, llévele y ven a visitar el Mercado Terán.